Música Con éxito fue aplicada la prueba de estado IPFES a las personas privadas de la libertad de la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres. A las 7 y 30 de la mañana los jefes de salón y el delegado del IPFES hicieron entrega de los cuadernillos que contenían las 129 preguntas en diversas áreas como inglés, matemáticas, lenguaje y sociales que los vaquilleres debían responder en el transcurso de la mañana. Es necesario para nosotros poder entrarlos o adecuarlos a carreras universitarias o carreras tecnológicas en universidades como la UNAD, Universidad de Distancia o como otras universidades que nos han también ofrecido el servicio. Es necesario que tengan el IPFES. En la tarde los bachilleres de la cárcel regresaron a las aulas a terminar su examen y responder las 123 preguntas del cuadernillo correspondiente a las materias de biología, física, química, filosofía y profundización en el componente flexible que ellos eligieron. Todo esto lo desarrollamos con la confección de estar dentro de los parámetros y en la ejecución y desarrollo de una Bogotá humana.